¿Qué es el Ministerio Público? Cualquier hecho, cualquier delito que aparece en el país, creo que nosotros siempre hemos anhelado que la justicia obre lo más rápido posible. Entonces, ojalá que esto sea así y se acabe pronto. Probablemente hay muchas cosas que uno podría observar, pero esperemos los resultados. Señor, ¿estos hechos ya son de conocimiento del Papa? Eso no lo sé. ¿Elevará un informe a ustedes? ¿Al Papa? ¿Es episcopal? ¿Le eleva informes? No, porque son cuestiones que corresponden al Ministerio Público.